¡Eso! Muevela, 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 muevela ¿Y dónde anda la señorita? ¡Eso! 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 ¡Arriba la zapata! ¡Arriba la zapata! ¡Arriba la zapata! ¡Arriba la zapata! ¡Zapateale! ¡Zapateale! ¿Dónde anda mi gente del RENA? ¡Arriba el RENA compadre también! ¡Sector 6! ¿Dónde anda la postal por ahí, paparito? ¡Esa saga! ¡Órale, compadre! ¡Dice! ¡Chum! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muevela, muevela! ¡Órale, queso! ¡Órale, queso! ¡Mua! ¡Te quiero, mueve! Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Uere, uere Checo, checo Dale salsopón por ahí con Marito Audiosistemas Mendoza Mendoza Ahí va Ahí va Polaro las amarillas Galante en el nopales Polaro las amarillas Galante en el nopales Ahora si cantan alegre Los pájaros cardenales Ahora si cantan alegre Los pájaros cardenales Ven en chiquitibonita Y por bonita te quiero Ven en chiquitibonita Y por bonita te quiero Para hacer una rosita De mi santo de guerrero Para hacer una rosita De mi santo de guerrero ¡Órale! ¡Pistacha! Dale, 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 dale Tiriguillo Audiosistemas Mendoza 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 En el chiquitibonita Y por bonita te quiero En el chiquitibonita Y por bonita te quiero Pareces una rosita De mi santo de guerrero ¡Órale! Muévela, 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 muévela Dale pasito Báilala, abajito, abajito Súbela, 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 súbela Cárgala, cárgala, cárgala Amamátalo 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 Dale, dale Dale, 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 dale Pasito, pasito, pasito Pasito, pasito Lleva Que, 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 que Muevela, muevela Muevela, muevela Muevela, muevela Eso Porza Y bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Y eso Arriba la zapata Mercado presente Ahora lechilolo Baila, baila, baila Chiricuillo Chiricuillo Chimpancingo Chiricuillo Chiricuillo Compayoni Mujela, muevela Síguela, síguela, síguela Yeah Venga, venga, venga Y viene ¡Fuerza! Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Se va, se va! ¡Y tercero, y tercero, se va! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya lo corrió! ¡Ya lo corrió! ¡Me ayudó! ¡Eso prima! ¡Eso prima! ¡Ándate! ¡Ándate, chocó! ¡Siete pincos! ¡Oye! ¡Oye! Zapatéale, 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 zapatéale El pañuelo, el pañuelo, el pañuelo, el pañuelo Pañuelo, 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 pañuelo Eso, eso, compadito Y azorrajate con la silla, azorrajate Y si no, móntale en el lomo, compadre Móntale en el lomo, todo listo y preparado Cárgala, cárgala Cárgala, cárgala, primo, cárgala Cárgala en el hombro, cárganele el hombro Porque viene el toro El toro meco, dale sabroso, dale sabroso Venga, dice Cárgala como en la rapiña Fuerte Uno, dos, tres, cuatro, cinco Se va, se va Quíntensela, quíntensela, que se le ve el calzón Se le ve el calzón, se le ve el calzón Se le ve el judo, se le ve el judo Hasta acá me senté Anda chorreando de agota Mis cachas Sabadea, 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 sabade Zapateale, 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 zapateale Arriba las cabronas, arriba las cabronas Arriba las cabronas, arriba las cabronas Arriba las cabronas Oye, oye Vamos a saludar a la que A la que se saqueó el onzo de las zapatas Allá pa' la tía que se enoja que no le salga la tarjeta En la despensa Dale, dale bonito dice Ese torito bonito venga dale bonito dice Churros ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!